Por dónde estás, dime, dime qué fue de nuestro amor O es que quizás yo no te daba lo mejor cada mañana Yo te quiero mucho más Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres que a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria Por dónde estás, dime, dime qué fue de nuestro amor O es que quizás yo no te daba lo mejor cada mañana Yo te quiero mucho más Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres que a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria Pues la ciudad sin ti está solitaria Pues la ciudad sin ti está solitaria ¡Gracias! ¡Gracias!